Sigue la bailanta con Los Taistas de San Miguel Para Kiko Cáceres, Graciela y Sergio Vamos, para Kiko Morillo Oh, Kiko Cáceres, en mi padre Don Chango Moranquero El 13 de la 7 de febrero le gustaba el chamajón Pero un día que marchó lejos por sustento y por trabajo Y nunca más Kiko Cáceres, voy yo con nuestros pagos Porque fuiste fanatio de estilo caminante Hoy nos vamos a ir a volar de este río que se llaman hoy Donde quiera que esté, me podré seguir empezando Porque aquí le estamos dobrando ¡Nuestra gente sobre mis manos! ¡Eso más! ¡Arriba gente de Noreto! ¡Ariba gente de Noreto! ¡En el Rorte de Noreto con Fede Hold' Ba-bam! ¡Vamos! ¡Vente de contenta con gente! ¡A la gente de Mirazoro! ¡A los amigos seduos de Montaña! ¡A! ¡Vamos! ¡Vamos los estudios en Sabatero! ¡Ué, sí, sí! Ahora con Subrupción es a los amigos de Chaco, a los amigos Salzo González y su programa, a los hijos de Chamané, a los amigos de Chaco, 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 a lasarten la sede de donde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, Tostango! ¡Para la Gaviota de Misiones! ¡Vamos! ¡Para mis amigos los barrenderos! ¡Para el amigo Trapito! ¡Eso! ¡Para el amigo Pina Barça! ¡Para la gente de Verón de Estrella! ¡Vamos! 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 ¡Un saludo enorme para que en líder sirvilo! ¡Para el amigo Florencio Melo! ¡Vamos! ¡Un saludo para... ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Así puede. ¡Suscríbete! En este momento y de ti, terminar con este juego local, se acabó lo que se daba a mí, y me lloró tanto en mi corazón. Otra vez, hasta ahora fue un esclavo de tus ojos, de tus labios, de tus manos, de tu piel, y no sabe que llegó la rebelión, se acabó lo que se daba a mí, y sabrá lo que se siente, cuando vienes y te cuentes. Contarás por tu escuelo, el fantasma de los cielos, de dolorosa de señal, que el amor no se comparte, y según los piñalceros, solo uno es verdadero. A las mil audiciones, un saludo de los cielos, un saludo para Madre, que el hijo de Villagrán, que el hijo de Villagrán, que el hijo de Villagrán. ¡Vamos! 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 Muchos años han pasado desde cuando se va perdida Era distinta la vida cuando a todo el pueblo dejaba Una guayna venciaba que costaba la franquera Era una flor quindanera que ganó la franquera Oh, galeados con tu amigo Tus huesos graqueando están Y mis recuerdos de pan O no se fue la puente ¡Suéla! 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 Para el amigo Benítez Es Colonia Libertad ¡Suéla! Saludos para Alfredo Taumenes Saludos para Juan Miguel Taumenes que están presentes ¡Sí! ¡Suéla! 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 Para el amigo Laguara, vamos, para el amigo Cavani, señoras. Acomodado a un costado yo llevé mi tirador, sus lejos fueron timor rachillando por el suelo, se ha revolteado ternero afirmado el 4-100, en esos vivos parajes me acompañó en los viajes tropeando por los caminos, y porque así quiso el destino, una misma guampa lo marcó, hoy te rescato yo, que las cosas olvidadas, aunque no sigo hasta nada, me conservo mi tirador.